Y a la vista de todos, Erick López era un joven con un futuro prometedor. Había sobresalido con una empresa de construcción en el área metropolitana de Atlanta, hasta que un día, según las autoridades, se quiso pasar de listo. A López, las autoridades del condado de Gwyneth, en Georgia, lo levantaron cargos por presuntamente haber defraudado a muchas familias latinas de nuestro estado. Según el reporte de la policía, López aprovechaba sus contactos para hacerle creer a las personas que le podría cambiar los techos de sus casas. La gente confiaba en él y le permitía que él mismo incluso, supuestamente, intercambiara comunicación con las compañías de seguro para hacer los reclamos. Pero al final, según las familias afectadas, de acuerdo con lo que le dijeron la policía, terminaba él quedándose con todo el dinero y nunca reemplazaba los techos, que era el acuerdo que había hecho con las supuestas víctimas. López compareció esta semana ante un tribunal de la localidad. El juez a cargo del caso le negó la posibilidad de salir bajo fianza. Hasta donde sabemos, el joven es ciudadano estadounidense, por lo que las posibilidades de que vaya a huir del país antes de que su caso se haya llevado a juicio son pocas. Sin embargo, a pesar de eso, las autoridades quisieron tomar medidas de precaución. De acuerdo con la policía, la estafa consistía en que López le convencía a las víctimas de que él y sus empleados les cambiaría los techos. Ellos confiaban ciegamente en él, ya que primero hablaba su idioma. En segundo lugar, lo veían con una apariencia bastante carismática. Eso, según la policía, lograba convencer a las víctimas, las que depositaban toda su confianza en él. Y esta es una de las muchas viviendas que, según la autoridad del condado de Guinet, se vio afectada con este tipo de fraude que cometió el joven, de acuerdo con los expedientes policiales. Y según lo que nos ha dicho la policía, el caso todavía está bajo investigación, pero ellos creen que es posible que todavía haya nuevas víctimas que todavía no se han acercado a denunciarlo, ya sea porque tienen miedo de su estatus migratorio en el país, o tal vez por el desconocimiento del idioma, ya que muchas personas no se sienten cómodas de contactar a la policía debido a que no hablan suficiente inglés. Ante eso, este vocero de la policía mandó un mensaje a la comunidad para que acuda a ellos y se comprometió incluso a poner traductor cuando sea necesario. Y ojalá que este caso sirva de ejemplo para nuestra comunidad, de que antes de hacer un contrato con alguien, es mejor cerciorarse de la reputación de esta persona. También, muy importante, hacerlo todo de manera legal, con contratos de por medio, y si es posible, que estén amparados, ya sea con abogados o notarios, a lo mejor implica más extra costo, pero al final de cuentas, termina siendo un tipo de garantía para las mismas personas que son los que al final terminan pagando el precio. Así es que ojalá, con esto me despido. Su amigo, su reportero, Mario Guevara, reportando desde el condado de Winneta, en Georgia. Por favor, compartan este video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.